Culiacán la capital Donde gobierna pura sangre Guzmán Rata sueltas que hay por ahí Aquí en breve les enseño a respetar Y aunque tenga cortedad le damos para enfrente En tu terreno no cualquiera se mete Tengo un arsenal, tengo bastante gente Pa' darle pelea a todo el que se enrede Para el general Y aunque sea contra presidio hay que lealtar Soy brazo armado de Iván Y andamos cuidando el terreno en Culiacán Cortamos los aparatos y bastante gente Y no tolero al que se porte corriente La camisa puesta y le doy para enfrente 0-9 en clave, también 19 Todo mi respeto Al Chapo y su gente, eso es muy cierto Y para cualquier pleito Soy belico y me pongo violento Y esto es Cebato, Culiacán, Sinaloa, Pariente Y esto es un corrido no payasada Su compadito termino, Junior Y lo que videoía, primero Puntores, organizados,사가, Polivía Y esto es mucho más Y alemán muy bien La de San Juan Mienda Y solo Yspace El gobierno que aterra no quiere entrar Y aunque soy buena persona y ayudo a la gente No son sicones que no hablan de frente Quieren pegarse el tiro pero no son valientes Les enseñó el respeto que me enseñaron los jefes Para festejar Si no hay trabajo a gusto es la de pasar Lo que salga aquí no hay plan Y lo que se da al momento es lo que hay Para el amigo soy gente y le brindo la mano No mando si aproveche porque soy muy malo Para pegarme el tiro soy buen adversario Pues yo soy el terror de todo al que el contrario Para ser exacto Por clave por tan ni de quien les hablo Y traigo un comando Que no la tiene miedo en el mismo diablo Y la tiene miedo en el mismo diablo